Hola, ¿cómo están? Yo soy Arlene, para los que no me conocen, yo estoy súper consciente de que hay mucha gente que me empezó a seguir por los mensajes motivacionales que yo ponía, que yo subía en videos. La verdad es que yo subo esos videos cuando yo me siento inspirada, o sea, yo lo escribo inspirada porque me llegó una idea, lo escribo y luego lo comunico con ustedes. Y bueno, hoy fue un día de esos y les voy a decir, ese mensaje me llegó mientras yo leía la Biblia en la mañana. Y te tengo que decir que tu fe no depende de tus circunstancias, tus circunstancias dependen de tu fe. El versículo de la Biblia que yo estaba leyendo es de Mateo capítulo 17 versículo 20. Y dice, Eso explica muy bien lo que te acabo de decir de que tu fe no depende de tus circunstancias, tus circunstancias dependen de tu fe. Lo que quiere decir este versículo a mi entender es que la semilla de mostaza sabe lo que ella es, no le importa que ella es pequeña, porque cuando la siembren ella va a crecer muy grande, va a brotar muy grande y no le importa porque eso está en sus genes. O sea, ya no le importa que ahora ella sea pequeña, porque ella ya sabe con su fe, ella sabe que va a crecer muy grande. Lo que tú vives en este momento como la semillita de mostaza, como somos tan pequeñitos todos nosotros, es por la fe que nosotros tenemos. Tus circunstancias dependen de la fe que tú tengas en este momento. Lo que tú vives en este momento son consecuencias de la fe que tú tienes. No puedes esperar a que Dios venga y te cumpla un milagro y ahí, ahí si tú crees que Él es bueno. No, todo lo contrario. Tienes que tener fe de que a pesar de la situación que estamos viviendo en este momento, Dios está con nosotros, Dios está contigo. Ese era el mensaje que le tenía el día de hoy. Eso fue a mi entender de ese versículo de la Biblia, de que con fe todo es posible. Porque realmente hay muchos de nosotros que solamente buscamos a Dios en los momentos malos. Entonces, cuando ya Dios provee para ti, te olvidas de Él. O sea, también en los momentos buenos nosotros tenemos que buscar de Dios, agradecerle por todo lo que nos provee. Porque qué chiste tiene que solamente estemos en los momentos malos con Él y no compartamos lo bueno con Él. Hay mucha gente que dirá, ¿y qué le vamos a agradecer a Dios? Porque he perdido mi trabajo. O sea, no podemos salir a la calle. Tengo mis niños aquí, no pueden ir a la escuela. Tengo que estar ayudándolos, tengo que hacer mi trabajo. Debemos estar agradecidos con Dios, con el simple hecho de estar vivos. De no estar contagiados con ese virus. Perdón. Ahora uno no puede toser, entonces no da, porque de una vez creen, bueno, uno no quiere que piense en otra cosa. Uno debe de estar, ¿qué era lo que estaba diciendo? Que tenemos que estar agradecidos con el simple hecho de nosotros ver la luz del día. De que tenemos comida, tenemos techo, tenemos abrigo. Tenemos una cama donde dormir, tenemos nuestra familia sana. Y si no está sana, pues órale a Dios, porque en ese momento es que Él quiere que tú te acerques a Él. Por eso tenemos que estar agradecidos. Y si tú no tienes nada de lo que yo acabo de mencionar, pues rézale como quiera, porque Él va a proveer. Pero si tú te acercas a Él con fe, porque no es que la fe depende de tus circunstancias, como ya dije. Tus circunstancias dependen de tu fe. Y si tú no tienes nada de eso, es porque tú no tienes la fe suficiente. Ahora entendiste lo que yo quería dejar dicho este día. Lo vuelvo y lo repito. Tu fe no depende de tus circunstancias. Tus circunstancias, o sea, tu situación de vida, dependen de tu fe. Entonces, ahora, en este momento de crisis, es que nosotros debemos buscar de Dios. Porque en esos momentos de crisis, es que Dios nos prueba a nosotros para ver si nosotros creemos en Él. En que Él es grande y que realmente Él puede mover montañas. En este momento es que Dios nos pone a prueba a todos nosotros. Nuestra fe la pone a prueba. Y por eso te digo, que te acerques a Dios en estos momentos de dificultad. Porque nadie más que Él va a poder sacarnos de esta situación. Amén y cuídate. Amén.